El Papa Nicolau es un procedimiento que hacemos cada unos años para las mujeres y las personas que tienen un cuello uterino. Y realmente es un procedimiento un poquito invasivo y la gente no sabe por qué lo estamos haciendo. Realmente estamos buscando cáncer, que el cáncer del cuello uterino se esconde muy bien y puede llegar a un sitio muy peligroso si no lo encontramos. Así que por eso está viniendo a verme, para que hagamos eso. Y si encontramos algo que se ve un poquito anormal, pues a lo mejor chequeamos más a menudo, a lo mejor tenemos que mirar un poquito más cercamente a su cuello uterino, o a lo mejor tenemos que hacer otro procedimiento para prevenir ese cáncer. Pero el Papa Nicolau es muy importante y quiero que sepa a todo el mundo por qué lo estoy haciendo.